Miren lo que me acabo de encontrar, un disfraz de Luigi a un dólar, y miren, lo busqué en Amazon y ya vieron el precio, miren, 54 dólares a un dólar. ¿Quieren que les muestre su precio de tienda? 169, pues nos va a costar solo 2 dólares. Ah, sí, mira, y ya se va haciendo pequeñito y ya te lo llevas así como bolsa. ¡Sí! Llegamos a donde le gusta, la brí, la barbacoa. Che, pache, 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 toallas a 10, a 10, a no, a 12, a 12, lleves sus toallas a 12, 2 por 20, pache, pache, pache. Con esas te dan más calor que tu ex. Unas pupusas, una tortita, maruchan birria, quesadirria. ¿Qué vimos nuestro objetivo? La ropa de un dólar, vámonos, córrele, rápido. Miren, aquí está lo mero, bueno, ropa de un dólar, ropa de dos dólares. Amigos y amigas, soy Brigo Go y adivinen en dónde estamos. Regresamos al tianguis, a la pulga, al sobre ruedas, al swatmeet, como ustedes le digan. Pero venimos para hacer un video muy especial. Voy a comprar ropa de un dólar con tan solo 10 dólares. Ese es nuestro reto de este día, comprar ropa de un dólar. Porque tengo un evento, quiero comprar un vestido muy nice, todo bonito, pero de a dólar. Solo tenemos 10 dólares para cumplir este reto. Así es que quédate el video y vamos a ver si lo logramos, qué joyitas nos encontramos. Vámonos, porque este video se va a poner muy bueno. ¡Ya está! Este es el swatmeet de Cypress. Vamos a ver qué cositas nos encontramos. Llegamos, acompáñenme, llegamos tempranito para aprovechar las buenas ofertas. Aquí debes madrugar porque si no, no vas a encontrar buenos precios. Así es que acompáñenme. Vámonos rápido a buscar nuestra ropita de a dólar. ¡Vámonos! Miren, lo mero bueno. Han de estar como a 3 por 10, ¿no? Miren, hasta perfumes. Ahí hay uno que se llama Clinique, miren, ¿ya vieron? Hay de todos los perfumes. Hola, ¿cuánto cuesta el Clinique este? Ajá. En 40. Ah, ok. Gracias. Como ya es una joya encontrarlo porque ya casi no lo venden. Miren aquí, vende cositas de los homies. Miren, un buen de muñequitos de los homies. ¡Wow! Miren. Para los que son fanáticos de los homies y quieren encontrar, miren, de este lado. Pueden encontrarlos y también como estos, como funkos. Acá de este lado están los funkos. Como funkos. De los homies y también unos payasitos. Miren qué bonitos están. Y de Hello Kitty también. Favorita la Hello Kitty. Acá seguimos encontrando, miren, cositas como comidas para los pajaritos, juguetitos. ¡Ándale! Para los dolores. Los dolores de la espalda. Y dolor de cintura. Mira, venden jabón. Vamos a preguntar en cuánto lo dan. Recuerden, yo soy cuponera. Siempre les digo lo mismo. Pero estoy muy orgullosa de ser cuponera porque me ahorro muchísimo dinero. Y ahorita ustedes se van a dar cuenta en cuánto lo venden ahí y en cuánto después lo consigo yo. Van a ver. Se van a sorprender y les va a encantar. Ay, ahí están ya las botanas para el ratito. Ahorita todavía no. Más tardecito ya nos damos nuestra botanita y nuestro respectivo desayuno. Ay, las frutas, miren. Ahorita nos compramos unas frutitas con chile. Híjole, aquí venden pozole y menudo. Ya había ahí varios platos de pozole y menudo que ya se me andan tojando, eh. Mira, de Kurumi. Miren qué bonitos. Se me enamoró. De Stitch. Miren qué bonito está este de Stitch. Ay, pero es como termo, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta el de Stitch? ¿Este? ¿A quién sé? Ay, pero es un termo. Y miren qué bonitos están estos. Son unos ventiladores. Y los ventiladores también están súper padres. Hombre, esto es una maravilla. Y todas las cositas de Stitch y de Hello Kitty que hay. Y de este lado también hay hasta calcetitas. De este lado, mira. Mira qué bonitas están. ¿Y las calcetas? A dos por cinco. Tres, una o dos por cinco. Ah, ok. Ay, están súper padres. Las banditas para el cabello. El espejito. Esta es Melody. Esta es Melody. Y esta carterita. Está súper bonito. Ahorita vamos a regresar porque vamos a comprarle algo a la gemelita, ya saben. Es como la tradición comprarle algo a los gemelitos para que... Porque a ellos les encanta venir al Swadmi, pero no los puedo traer hoy. Así es que les voy a tener que llevar un regalito para que no me digan ¿Por qué no me llevaste? ¿Y qué me trajiste? Y ya les llegamos con un regalito. Vamos a seguirle. Ya vimos nuestro objetivo. La ropa de un dólar. Vámonos. ¡Córale! ¡Rápido! No saben el calor que está haciendo. Cuando me vine en la mañana pensaba traerme una chamarra grande porque estaba haciendo muchísimo frío. Y dije, nada más me voy a llevar a esta sudadera por si acaso está haciendo un calorón. O sea, está súper fuerte el calor. Está nublado. O sea, está nublado, pero está haciendo un calor bueno. Vamos a buscar nuestra ropa. Acá está de un dólar. Ya estamos viéndolo. Miren, ya vimos. Ya lo vimos. Ahí está el fondo. Ahí está el fondo. Ay, miren los discos esos, los viniles. Oigan, ¿ese vinile quién es? ¿No es de Cerati? Pensé que era Cerati. Dije, imagínense un vinile de Cerati. Vamos para tenerlo ahí de colección. Si quieren, ahorita nos vamos a dar una vuelta ahí. Porque venden puros discos. Ahí está. A lo que venimos. A la ropa de un dólar. Cúrranle. A buscarle. Vamos. Miren, aquí está lo mero bueno. Ropa de un dólar. Ropa de dos dólares. Ropa para niños. Ropa para toda la familia. Desde un dólar hasta dos dólares. Y de este lado también es de ellos. Miren, esto es de dos dólares. Así es que vámonos en busca de nuestro objetivo. Nuestra ropa de un dólar. Vamos, vénganse. Recuerden que solo tenemos 10 dólares. Y no puedo gastar más de mil de 10 dólares. Iba a decir mil dólares. No, solo tenemos que gastar 10 dólares. Y no nos podemos pasar de eso. Si no, reto no cumplido. Vamos a ponernos las pilas. Ah, miren, aquí hay como un vestido. Miren este vestido. Ay, miren, es H&M. Este es H&M. Y miren, su precio era de 14.99. Es de Godwin. Y este está ya cuatro, pero cuesta un dólar. La vez pasada aquí nos encontramos unas botas de cuatro dólares, dos dólares. Estuvo súper padre. Por si no has visto ese video, velo, está bien bueno. Nos encontramos zapatos de dos dólares, cuatro dólares. Y nuevos de Fashion Nova eran, ¿eh? Así es que eran nuevos. Tenemos vestido. Órale, como mayón. Así como de piel. Pensé que ya me andaban hablando a mí. Dije, ay, ya me hablan. Adivinen quién me va a andar hablando ahorita. Me va a decir, ¿qué andas haciendo? Ay, ¿qué le voy a decir? Ayúdenme, ayúdenme a pensar algo si me dice. Porque no sabe que me vine al sol, imagínense. Ah, miren, encontramos otro vestido. Miren, encontramos otro vestido. Miren este. Y este color de vestido que no falla, ¿no? ¿Y este cuánto cuesta? De a dólar. Este está de a dólar, miren. ¿Les gusta este? Como que sí me gusta este. Vamos a llevárnoslos a este. Luego sí nos encontramos cosas nuevas, ¿eh? Con etiqueta. Miren, este es de Forever 21 y es como un suetercito. Forever 21 y es como un suéter. Nos venimos a la ropa de acá de dos dólares. Porque hay menos gente, vamos a aprovechar. Porque puede estar menos escondido. Y nos vamos a encontrar cosas de mejor calidad. Así es que vamos a buscarle aquí en la de dos dólares. Y sí, miren. Por ejemplo, este blazer. Miren este blazer. Está nuevo. Tiene etiqueta. Esto es lo que nos gusta más. Lo nuevo con etiqueta. Y solo nos va a costar dos dolaritos. Encontramos nuestra primera joyita del día. Miren, este blazer por dos dólares. Tiene etiqueta y todo es nuevo. Miren, para que no haya falla. Y nos va a costar dos dólares. ¿Quieren que les muestre su precio de tienda? $169.95. Imagínense cuánto dinero nos vamos a estar ahorrando. Pues nos va a costar solo dos dólares de $169. Una súper joyita. La primera del día. Esto no lo suelto, ¿eh? Miren, del Ross. Hablando del Ross, miren. Y es nuevo. Tiene etiqueta. Ay, me gusta más este, miren. Ay, a ver. Voy a venir a alguien. Miren este. ¿Cómo ven? Ese me gusta más. Creo que me gusta más este, ¿no? Le podemos ahí arreglar algo para que se vea más jovial. Y miren, es nuevo. Tiene su etiqueta nueva y es del Ross, miren. Ya lo trajeron del Ross, así es que nos va a costar dos dolaritos, miren. Baratísimo de París. Baratísimo de París. Y lo mejor es que es nuevo. Tiene etiqueta de nuevo. Esta ropa de Goodwill, si se preguntan qué es de Goodwill, si quieren, luego vamos a visitar la tienda. Y tiene estos precios súper bajos. Pero esta tienda tiene algo muy especial. Que si quieren que hagamos tienda de Goodwill, pónganme ahí en los comentarios si la hacemos. Para no contarles más detalles y todo se los cuente en ese video. Así es que pónganme ahí en los comentarios Goodwill. Y yo voy a saber y nos vamos a la tienda de Goodwill a buscar estos precios y los secretos de Goodwill que ustedes no sabían. Y así es cuando se ven 169 dólares puestos. Y así es como se ve. Miren, a 2 dólares está súper padre. La joyita del día. Me voy muy emocionada. Miren lo que me encontré. Este vestidito. Dice Beverly Hills Hades. Pero se ha de ver bien bonito para así alguien que tiene un súper cuerpazo. No hombre, yo aquí ni de broma entro amigos. ¿Creen que entre en esto? Voy a aparecer. ¿Qué? Pónganme ahí. Bree, sí te quedaría. No te quedaría. Con una faja, ¿no? Así una súper faja. Vamos a contar cuánto tenemos de los retos. Este nos está costando 2 dólares. Otro vestido de 2 dólares. Y este de 1 dólar. Así es que vamos 5 dólares. Nos faltan otros 5 dólares. Vamos a buscarlo. Me encontré otra cosa de etiqueta. Este es de Cat & Jack. Este es de la marca de Target. Y está a un 2 dolarito. Sí tiene etiqueta. Miren, me encontré esta de Fashion Nova. Me encontré otra de Fashion Nova. Miren, a 2 dólares. Está bien bonita, ¿no? Esta me gusta. Y miren, esta. Que encontré que es también de Fashion Nova. Que me gustó mucho. Esta no tiene etiqueta que sea nueva. Yo siento que sí ha de ser nueva. Pero se le voló la etiqueta. Y me gustó. A 2 dólares. Esta la podemos poner con un pantalón. Y un chalequito bonito. O nos ponemos el blazer. Con esta. ¿Les parece? Entonces nos vamos a llevar esta también. Llevamos 7 dólares de nuestro reto. Nos faltan 3 dólares. Y necesitamos un pantalón. Un short. Una falda. O si no, nos vamos a tener que llevar el vestido. Así es que vamos a seguirle en la búsqueda. Esta es para el camarógrafo que me ayude a llevarse la ropa. Porque si no, me la ganan. Ahí va. Ya llevamos 7 dólares. Big Ben. Sabían que a mí me encanta Pittsburgh. Y Big Ben. O sea, Rotisberger es mi amor platónico de la vida. Y miren, me encontré una playera. Aquí les voy a dejar una foto de Rotisberger. Es mi jugador favorito de la vida. No sé. Es mi amor platónico. Si me preguntan cuál es mi amor platónico, es el Big Ben. Y miren, nos encontramos una playera de él. Ay, está muy padre. Pero pues a mí no me queda. Ahora sí, ya pagamos. Y aquí está. Nos sobró un dólar en todas estas compras. Nos gastamos 9 dólares. Ya sé, hambre. Que vamos por nuestro consomé. Les late. Vamos por nuestro consomé. Y una quesadilla para agarrar energía y nuestro postre. Porque eso no falla. Les quiero mostrar algo que de este lado encontré la vez pasada. Y hay una ropa de 2 dólares. Es nueva. Ahorita se las voy a mostrar. Miren, sí. Acá está. De este lado ya llegamos. Miren, acá están. Puras blusas. Miren qué bonitas están. Y estas cuestan. Miren, ¿ya vieron? A 5. Ah, no. Ya estaban a 2. Ya les subieron, miren. Pero son nuevas. Son plus size. Miren. Qué bonitas están estas. Y miren, también hay estas básicas. De 5 dólares. Esa está súper bonita. Miren, aretitos. También a un dólar. Miren qué bonitos están. Ay, miren estos. Como de astronautas. Miren estos. Unos unicornios. Caritas felices. Dulces. Aguacates y manzanas. Unas arracadas. Miren estas arracadas. Qué bonitas están. A dólar. Miren, hasta tiene con colorcitos. Aquí venden herramientas. Miren, hay muchísimas herramientas. Llantas. Calcetas. Miren, de todo. Aquí encuentras. Este es uno de los mejores tianguis que hay de la zona, la verdad. A mí me gusta mucho venir para acá. Y ha crecido muchísimo. Ahorita de lo que pasamos estos últimos años, este tianguis está creciendo muchísimo. Y hay muchísimos negocios. Habían bien poquitos hace unos años y ahorita todo mundo está aquí. Miren, allá se están súper amontonando. Miren. ¿Quién sabe cómo los darán, eh? Allá está la mera, la mera, mera. No, amigos, yo ya no aguanto. Yo ya necesito mi consomé. Si no, me voy a desmayar aquí en el mercado. Necesito mi consomécito con una quesadillita o una pupusa. ¿Ustedes qué me recomiendan? ¿Quesadillita o pupusa? Vamos a pensarle. Una quesadillita de cecina. Uy, vamos. Venga. Para que se nos antoje hay que ir a ver. Miren, desde aquí empieza la sección de comida. Ya me la cambiaron. Ya me estoy poniendo nerviosa porque aquí dice que es... Así no estaba la vez pasada. Aquí hay birria. Mira, maruchan birria, quesadirria, combo, combo enchilado, vaso de birria, chilaquiles, burritos. Ay, de este lado hay menudo. Unas pupusas, una tortita. Ay. Un combo de cecina y agüitas frescas. Ya me la cambiaron, oigan. Y mis quesadillas de la vez pasada. Vamos a seguirle caminando a ver si acá sí nos encontramos. Miren, acá hay ropa típica de México. Miren, qué bonito. De este lado están las de la música. Yo les muestro todo lo que hay en este caminito que vamos para rumbo a la comida. Miren, acá están trajes de baño. De este lado unos trajes de baño, unas flores. Ah, sí están allá creo, ¿eh? ¿O no? Hay otra de menudo, amigos. Esas cobijas son una sensación, ¿eh? Esas cobijas no es muy fácil conseguirlas aquí, pero en el SWATMID aquí las puedes encontrar. Y esas para el frío de diciembre. Y, híjole, con eso ya no extrañas a tu ex. Con eso ya. Con esas te dan más calor que tu ex. Ahora no sé por qué traigo tanto esa frase del ex, como si de veras. Miren. De Popatrol, de Mickey. ¡Ay, la de Stitch! ¡Mira la de Stitch! Y también de las villanas de Disney, miren. ¡Ay, cuánto costarán! Déjenme preguntar cuánto cuesta la de Stitch. Esa me interesa. ¡Hola! ¿Cuánto cuesta la de Stitch? A 25. ¿A 25? ¡Ah, gracias! Mira, 25. Está bien bonita. Y la de Minnie Mouse, la de Kitty. Esas son toallas, ¿no? Mira, las toallas se ven padres. Como ven aquí, si tú hablas inglés o español, está bien, ¿eh? No te preocupes de que, ay, no, hablan puro inglés. No, la verdad hay muchas personas que hablan los dos idiomas y de todas las nacionalidades, ¿eh? Me voy a llevar esa de Spider-Man con este con ojara. Y me voy a llevar a la Hello Kitty porque la gemelita es muy fanática de Hello Kitty. Así es que esa le va a encantar. Aunque déjenme preguntarle. Déjenme ver. Oiga, ¿no tendrá uno de Stitch? ¿Una toalla de Stitch? ¿Cómo no? ¿Sí? ¡Ah, con esa entonces! ¿Se la cambie? Sí, sí. ¡Ay, mejor! ¿Se la cambie por esa? Sí, qué maravilla. ¿O por la de Spider-Man? Esta y la de Spider-Man. Oh, qué linda. Esa sí. ¡Ay! Sí, gracias. ¡Miren, ya está! Encontramos la que queríamos. La de Stitch. Vamos a llevar por dos por veinte dólares, a diez cada una. ¡Ay, qué maravilla! Están bien padres. ¡Ay, cómo traía el billete ahí! Dije, ¡ay, no se me había caído! Ya sentía que se me había caído. Ya no lo encontraba. Estaba bien escondido. Ahí está. Me imagínate. Nos quedamos sin comer, amigos, ¿eh? Pache, 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 pache. Toallas a diez, a diez. Ah, no, a doce, a doce. Lleves sus toallas a doce. Dos por veinte. Pache, pache, pache. Barato, barato. Barato de París. Ahí está. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, bye. Miren, ya vienen hasta les mandaron saludos. Mándenle saludos al señor. Luego le venimos a saludar. La comida va fuera de nuestro presupuesto. Así es que esta no la contamos porque ustedes saben que yo soy de buen comer. Y ahora sí vamos a ver qué vamos a comer. Aquí es donde siempre como. Vamos a comprar una quesadilla, yo creo, de cecina. Aquí y del otro lado nos vamos por nuestro consomé de barbaco. Aquí es lo que venden, miren, unas quesadillas, unas pupusas, un menudo, guarache, burritos, tortas, y asada. ¡Mmm, qué rico! Ya no me voy a pedir la quesadilla, mejor me voy a pedir una librita de barbacoa porque, ¿qué creen? Me trajeron cecinita de Yecapixla y voy a comer rico toda la semana, pura cecina, toda la semana. Miren los zapatos a 10, mientras vamos en el camino, miren, a 10, a 10, llévele, llévele. Miren a Steed Maiden, unos Steed Maiden a 10. Mira, unos Nine West también. Miren, Anklein a 10. ¡Órale, aquí se está la buena, eh! ¡Ay, mira estas botitas! Mira estas, como con brillitos, y están nuevas, eh, siete y media. Miren, a 10, a 10, a 10, y también están estas, miren, y están nuevas, eh. ¡Sí! Llegamos a donde le gusta la barbacoa, me voy a comer mi librita de barbacoa y mi consomecito. Y acá está bien fuerte la música. Vamos a ver cuánto les puedo grabar. ¡Vámonos! Dice que es estilo Hidalgo. ¡Mmm, qué rico! ¿Sí? ¿O cuánto cuesta la de vidrio? Esa es cuatro dólares, esa es mexicana, eh. ¿Sí? ¿Nos llevamos una? ¿Nos llevamos una de estas? Serían 38 dólares. Ajá. Gracias. A uno a cuatro, bienvenido. Gracias. Gracias. Ah, ok, gracias. Vamos a ver acá. Vénganse. La soda más cara que me voy a tomar, pero dice que es de México, así es que debe saber buena, eh. Ando buscando dónde sentarnos, porque no hay. Hay que ver en dónde nos sentamos. Ah, ya vi, ya vi uno. Espérenme. Acá los espero con la babacón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Las manitas. Traje unas, unas wipes. Siempre traigo unas, hasta me hice uñas, ¿ya vieron? Le estando presumiendo a mis uñas. Ya nos limpiamos las manitas y limpiamos aquí para que esté limpiecito y comamos rico. Miren todo lo que nos vamos a comer. Nos dieron todas nuestras verduritas, nuestras salsas, nuestro consomé y nuestro refresquito que dice que es de México. Vamos a probarlo, a ver si es cierto. Es que rico. Provechito, amigos, vamos a darle al monchis, que es a lo que venimos también, al swatmi y al tianguis, porque esto no lo encontramos seguido. Tenemos nuestro consomécito, a darle, vamos a darle con limón. Bien rico. Y ya tiene cilantro y cebolla, así es que así lo vamos a dejar. Miren. Con el arrocito. Y los, estos garbanzos ahí. Son planos porque está bien caliente, ¿eh? Riquísimo. Va a estar bien bueno. Acompáñenme a comer. Ahora vamos a hacernos un taquito. Ahí está el taquito, miren. Vamos a mezclarle de pancita y de costillita. Le vamos a poner de los dos. Mitad y mitad. ¿Ustedes han probado la pancita de barbacoa? Está bien rico. Ahora le vamos a poner un poquito de cebolla. Ah, y estas cebollitas a mí son mis favoritas, miren. Mi favorito es el habanero, la verdad. Verdadero terror. El habanero. Con la salsita. Y ahora sí, a probarle y darle el visto bueno. Vamos a ver. Diez de diez. La joyita del día. La barbacoa. Lo prometido es debo dando bien enchilada y miren. Ya casi me lo termino para que vean que soy de buen diente. Todavía me queda aquí para unos taquitos. Pero es que con el consomé me llenó mucho. Es que nomás voy a echar uno o dos taquitos más y a seguirle a las compras. Ya salimos de la barbacoa y ahora para dónde vamos. ¿Para allá? ¿Para acá? ¿O para allá? Vámonos. Para acá. Vámonos para acá derecho. Vámonos. Ay, mira, están mandando saludos el señor. Les saludos. Buen día. Gracias. Ay, mira, les mandaron hasta saludos, eh. Hoy andan ustedes muy consentidas y consentidos. Todo el mundo les ha mandado saludos. Qué padre, ¿verdad? La gente es muy amable, la verdad, aquí. Todos se atienden súper bien. Son muy alegres. Te la pasas de maravilla en el tianguis, la verdad. ¿Por qué no? Ahí está para las botanas, amigas. Híjole, totis. Estos son, híjole. Yo creo que me ando llevando unos totis. Adivinen para quién. Le voy a llevar a los, ya saben, a los meros, meros. A los meros jefes porque ahorita me van a hacer. Me van a decir, fuiste el swatmi. No me llevaste. ¿Qué me trajiste? Ya, ahora sí que los traigo bien presentes. Ya van dos veces que les digo lo mismo en el video. Así es que nos vamos a llevar unos totis. Vamos a llevar estos que les gustan ellos con chile y limón. Y nos llevamos unos sin chilito y limón para anivelarle. Así es que nos vamos a llevar la botanita del día. Vamos a pagar. Money, money. Miren un puesto de cositas de Hello Kitty. Miren. Y miren esto. Miren qué bonitas están estas mochilitas. Estas mochilitas. Y miren, acá están estas, ¿dijes? Miren, las villanas. Cruela. Y miren qué bonitas. Qué maravillas. Están hermosas. Miren, acá está March. Acá está March y Lisa también. Y acá hay stickers, miren. Hasta hay unos stickers. Hay stickers de Stitch. Ay, miren este de Stitch. Mira, Goku. Con su bebé. Mira. ¿Cuánto cuesta? Ese es de 35. No, ma. Está bien bonito. Ay, la base. Ya me estaba emocionando. Y la base, ¿cuánto cuesta? Oye, me voy a arreglar. ¿Ah, sí? Ah, ok. No, pero si también la venía. Está bien. Está súper bonita. Muchas gracias. Mira. No, ma. Está bien padre ese. Ay, mira, Goku. Y está... Mio, casados. Como para una... Como un pastel de novios. Y ya le pones la figurita ahí arriba. Ay, mira. Está bien bonito ese. Como las figuritas de los novios. Y te pones a Goku y a... Y a Mio. Se afuera y lo giran. Contra. Ahí está. Ah, sí, mira. Y ya se va haciendo pequeñito. Y ya te lo llevas así como bolsa. No. Por si andas de viaje o algo. Y ya. Y lo jalo. Y ya, mire. Lo haces así. Ahí está. Ahí está, ¿verdad? Y ya lo haces banquito y ya te sientas. Por si tienes que esperar en la fila. ¿Y sí aguanta? Sí. ¿Sí? Y anda sentando con cuidado. ¿Verdad? La prueba con el bot de 14 kilates, ¿eh? A ver, vamos a probarla. Para que vean que sí va a aguantar. Vamos, nos vamos a llevar ese. A 10. Y vienen todas las cositas que aquí venden igual de Hello Kitty. Todos los calcetitas, todo. Ahí está. Gracias. Nos vemos, gracias. Y miren. Ay, de Pokémon. Unas libretitas de Pokémon. Mira. Mira estas. De Melody. La Kurumi. Están bien bonitos. Ahora sí vamos a seguirle. Miren el Stitch grandote. Qué bonito está. También Hello Kitty. Hay muchísimos peluches. Muchísimas, muchísimas mochilas. Miren a Luigi. A Luigi. Ahí está. Acá está Mario. De este lado está Mario. Acá miren. El Mario. El oso. El oso. ¿No sienten ustedes que a veces cuando vienen así al Swatmy o al mercado, se gastan más dinero del que ustedes tienen esperado? A veces dices, piensas que si vas al Tianguis, al Swatmy o al Soberruedas, es porque te vas a gastar poco dinero. Y en realidad no. Te gastas muchísimo dinero. Yo cuando vengo me gasto 100, 200 dólares. En la comida, ya vieron cuánto nos gastamos. Como 35 dólares. En nuestras cosas baratas, 10 dólares. Pero ya todas las chacharitas que hemos encontrado, que nos han gustado, ya llevamos unos 50, 60 dólares. Así es que nos hemos gastado un buen dinerito en esta avenida al Swatmy. Miren lo que me acabo de encontrar. Un disfraz de Luigi a un dólar. Y miren, lo busqué en Amazon. Y ya vieron el precio. Miren, 54 dólares a un dólar. Y con esto completamos nuestro challenge de 10 dólares. Con este último dólar. Algo me latía de ese lugar. Tenía que costaban, háganme cuenta, podrías comprar 10 cosas por 5 dólares. Y dije, voy a ver, no hay tanta gente. Está pequeñito el lugar. Vamos a ver. Y que me encuentro el disfraz de Luigi. Y no más por un dólar. Buenísima joyita del día. Amigos y amigas, hemos llegado al final de este video. ¿Qué les pareció? Pudimos encontrar cosas de 168 dólares por 2 dólares. Toda la ropa que compramos, la compramos a un excelente precio. Nos llevamos nuestro costume de Luigi de un dólar. ¿Cuánto nos costaría en Amazon? 54 dólares. Y llevo acá todas las provisiones que nos encontramos aquí en el Swatmin, en el Tianguis. ¿Qué les pareció el video? ¿Les gustó? Déjame una manita arriba si te gustó el video. Y sígueme por si todavía no me sigues. Y comparte el video a tus amigos por si ellos quisieran venir también al Swatmin de aquí de Cypress. Vean lo que se pueden encontrar. Ha sido un placer compartir con ustedes este día. Me voy súper, súper feliz por estas compras. Y nos vemos en la próxima. Besitos de pescadito. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Me voy con mis compras. Súper feliz. Bye. Y ahora sí, voy por mi cafecito después de las compras.